Bueno, viejas orejonas, llegó el día. Observen. La hermana del profesor X, Cassandra Nova. Fijo va a ser un tier 3. Sepa Dios si será nativo o no. Pero bueno, ya tenemos confirmada la actualización de Deadpool y Wolverine. Lo cual, a ver, era muy obvio porque muchos tenían la incertidumbre por el hecho de que como va a ser una película para mayores de 18 años, para mayores de edad, entonces tenían la incertidumbre de saber si esto pasaría o no. Pero bueno, ahora no sé si es, este, Cassandra Nova va a ser un tier 3 nativo. Me imagino que sí será un T2 nativo, pero bueno, es personaje nuevo en el juego. Así que sepa Dios cómo lo meterá en Edmole, porque luego tiene la manía de meterlos como que no tienen uniforme, luego que tienen uniforme, luego que el aspecto es así directamente. No sé si me explico, pero podría meter así el personaje nada más así, o podría meter el personaje original de los cómics y que tenga el uniforme y que sea de la película. Son cosas que hace luego en Edmole, pero bueno. Así que, ya tenemos a Cassandra Nova. ¿Qué es lo que significa? Vamos a ver rápidamente qué podría venir una actualización de Deadpool y Wolverine en lo que resta del video. ¿Va que va? Porque ni siquiera he entrado a mi cuenta, este juego está más muerto que Maradona. Ay, Maradona. El grande. Como el que le cambió a Tumac. Este... Ok, vamos a comenzar rápidamente. Bueno, pues la actualización obviamente es del señor Wolverine, es del señor Deadpool, el cual va a tener por fin su categoría de T4. Sí o sí, el personaje ya va a pasar a su categoría de Tier 4, que está por aquí. Deadpool actualmente es un personaje que simplemente servía para jefes en un dúo extraño que hacía con Hawkeye, por lo cual la mejora fue hace demasiado tiempo. De hecho, Deadpool recibió su Tier 3 con el uniforme de Lady Deadpool hace ya bastantes años, es que este era un uniforme excelente, lo recuerdo yo muy bien. Y este que era más o menos decente para PvP, pero era bastante malo realmente. Pero bueno, ya pasaron esos tiempos. Ahora el personaje recibirá su mejora, que será un aspecto directamente basado en la película, el cual obviamente no tendrá variaciones muy grandes, más allá de que es el aspecto de la película, así que tendrá una cercanía más que nada de este uniforme, porque ya de por sí el aspecto de la película se parece demasiado. No tiene un atuendo particular, sí va a salir Lady Deadpool, pero quién sabe qué podría pasar, imagínense que la metieran como un personaje aparte. Por lo cual quiero hablar de lo siguiente, los T2.5 realmente no se saben qué podrían ser, ya que estamos hablando de personajes que tampoco han sido añadidos en el juego. Por ejemplo, un personaje que va a salir es Sabertooth, pero como les digo, es una actualización muy grande de Deadpool y Wolverine, entonces nada más le la podría aprovechar, o muy poco o demasiado. Por ejemplo, podrían darle un uniforme a Sabertooth, podrían meter a Zappo, podrían meter a Fyre, ¿cómo se llama? El enemigo de Iceman, se me olvida el nombre, Pyro. Podrían meter a Pyro, ellos como los T2.5, o podrían meter otros villanos intermedios de los X-Men como Blob, por ejemplo, que realmente no se han añadido, sí es sorprendente para este punto, pero bueno. Lo que yo voy más la apuesta es que Deadpool es el Tier 4 fijo seguro, claro que sí. Lo más probable es que lo avienten para el PvP, porque como les digo, mucho tiempo sirvió para esta modalidad bastante bien, pero también puede que brille en el PvE como un personaje meta definitivo en jefes. En el caso de Wolverine, por eso no tuvimos una actualización probablemente de X-Men 97 aún, y es el hecho de que el personaje obviamente su tirada va a ser para el PvP. Es muy raro que este personaje tenga una tirada para el PvE, eso solo pasó una vez, con el uniforme de Phoenix, y solamente servía para la modalidad de duelo dimensional y conquista, con un uniforme excelentísimo, digo, con el uniforme de Phoenix servía muchísimo para BX, fue meta un tiempo, y con ese último uniforme realmente se defendía bastante bien, pero seguía estando por detrás de Moon Knight y sin la colección, y pues era superado por personajes como el propio Black Panther. Así que bueno, ya pues es el momento, el personaje actualmente sigue siendo bastante pero bastante bueno, y lo tienen que inflar bastante pero bastante bien en lo que vendría siendo el PvP, porque tiene tres competencias muy buenas, el cual es Silver Surfer, Adam Warlock con la colección completa, y lo que vendría siendo, claro que sí, Sentry. De ahí en fuera, pues el personaje básicamente no tiene un contrincante, se barre bastante bien a Madeline Pryon, a pesar de que Madeline técnicamente es mejor que él, pues él tiene la ventaja de la colección, y aparte de eso va a recibir su uniforme. Kazanra, lo más probable es que como les digo sea el Tier 3, y los T2.5 podrían ser, pues cualquier personaje random realmente, porque como les digo, no hay un enfoque especial en ciertos personajes, porque no se conoce mucho de la trama de Deadpool y Wolverine, y claro que por cuidar de spoilers no va a ser el caso. Pero en el caso de los mutantes, por ejemplo, capaz si se lo dan por ejemplo a Plastic, que es un personaje mutante de la X-Force, que ya tiene bastante rato que no le hacen caso, y o por ejemplo a Jubilo, podría ser el caso de un T2.5, u otros. Pero como les digo, las posibilidades son varias, pero habrá que ver qué pasa. Yo estoy muy extasiado, mañana de seguro confirmarán a Deadpool o Wolverine, y vamos a ver qué pasa. Ya se viene la actualización, así que vayan a expectantes y guarden bastantes cristales, porque probablemente esté muy costosa. Y habrá que ver cuál será el fuerte de la actualización, porque como recuerdan, a pesar de lo que ha pasado con Edmall ahorita mismo, de la decadencia de las actualizaciones cada vez más, es algo cierto de que cada actualización hay un punto fuerte de inflexión en el juego. En el caso de lo de los Cuatro Fantásticos, fue el hecho de que metieron a Franky Richards y a Reed Richards como personajes disponibles para lo que vendría siendo el tema del PvP, como metas casi que indiscutibles. Ahora, son puntos de inflexión y con actualizaciones, y ahorita que tienen esos artefactos, o por ejemplo, ahorita que tienen los íconos, que sepa Dios para qué sirven esos íconos, pero bueno. Y de hacerme suerte para comprar a Victoriosa, y ya poder comprar al Doctor Doom, que este sí, indiscutiblemente lo quiero como mínimo a nivel 80, porque pues es Doom, papá, es Doom. Pero bueno, gente, espero les haya gustado, a mí no en lo particular, pero vamos a ver qué pasa. Bye, bye.